Este miércoles la vicepresidenta de Nicaragua informó que se está haciendo el pago a las personas pensionadas y jubiladas. Estamos pagando 145.274 pensiones en efectivo en los centros de pago del INES, que también ya se han pagado 75.662 pensiones reducidas, 57.249 pagos por transferencia bancaria, 40.189 en cajas móviles, para un total de 318.374 pensiones en este mes, haciendo circular 1.875 millones de córdoba entre los pensionados y entre el comercio, los mercados, porque estos recursos que van a la familia circulan para la compra de los alimentos. Brindo algunos datos sobre la primera planta de oxígeno medicinal del Ministerio de Salud. La planta de oxígeno medicinal del MinSA, que es la primera del MinSA, generará 13.440 cilindros grandes de oxígeno al mes para cubrir las unidades de salud. Llevará el nombre de la compañera María Auxiliadora Ramos Hernández, caída en una emboscada de la criminal contra la revolución el 20 de noviembre de 1987. Una compañera heroica que se destacó por su lealtad al pueblo, su dedicación a la lucha por la liberación y a la lucha por la dignidad y el respeto a nuestra Nicaragua bendita. Asimismo destacó el trabajo continuo que se viene realizando para las personas que batallan con el cáncer de mama. Desde 2006 hemos atendido en radioterapia por cáncer a 544 pacientes, se atendía 103 nada más. Se contaba con tres mamógrafos, ahora tenemos mil, a ver, 30 equipos para 92 mil atenciones, solo en el 2022 y además tenemos unidades para realizar quimioterapia en siete departamentos del país. Todos los hospitales del MinSA están equipados para realizar lecturas de biopsias para el diagnóstico del cáncer de mama. Tenemos dos aceleradores lineales de alta tecnología para el tratamiento del cáncer y se han formado médicos, doctores y doctoras, gineco-oncólogos, oncólogas y cirujanos, cirujanas, oncólogas fuera del país para atender a las pacientes con cáncer y acompañar en su recuperación. Anunció que la matrícula escolar para el año 2023 avanza y ya se cuenta con más de 500 mil cupos. En Crónica TN8, Selena Cruz.